Seguimos este martes 26 de septiembre de 2023 con los niños acá haciendo ejercicio con esta fuerte temperatura, este sol picante, hoy 26 de septiembre de 2023. Continuamos en los ejercicios diarios, diarios acostumbrados, que hacemos para motivarte, para que no estés convencido, para que no sigas tomando tantas medicinas químicas. Entonces, si tomas esa decisión de hacer los ejercicios, vas a mejorar tu condición de salud y obviamente tu familia también va a tener bienestar. Desde el Parque de Venezuela, en la Comuna 20 de Santiago de Cali, ejercicio para mantener nuestro cuerpo realmente saludable, desde la Barriga de Siloé, hoy 26 de septiembre de 2023, con esta fuerte temperatura que está azotando. Ahí huele a que toseja el otro día Indian People. Reiteramos que es de vital importancia que hicimos tapabocas para eliminar de velocidad a la pandemia. Hoy es el día 454 de esta pandemia sin emergencia sanitaria, desde que se levantó la emergencia sanitaria el 1 de junio del 2022 acá en Colombia. Jámosle más duro, hacia atrás, hacia adelante. Si no quieres hacer estos ejercicios en los parques, puedes hacerlo en tu casa, puedes trotar, puedes caminar, puedes montar en bicicleta. Y obviamente, disminuirle la ingesta de bebidas azucaradas.